Bueno, en esta presentación para el fútbol pasa al tablero, vamos a revisar precisamente el concepto de legado en esta estrategia que también imprime elementos para el marketing deportivo. Soy Claudia Fernanda Rojas de la Escuela Nacional del Deporte en un proyecto de investigación del Centro de Estudios Olímpicos y el Semillero de Gobernanza y Olimpismo. Vamos a identificar entonces que este concepto de sustentabilidad en la Copa del Mundo de la FIFA para Qatar 2022 está marcada desde el proceso mismo de la candidatura. Y es que desde el 2010 esa presunción de que Qatar pudiera, siendo el país más pequeño que ha desarrollado este evento, como lo han dicho muchos expertos, más compacto para desarrollarlo, muestra hoy precisamente en el 2022, en su estructura y en su presentación de sustentabilidad, que el deporte y el fútbol tienen la capacidad única para inspirar y despertar pasiones. Y por lo tanto hay una responsabilidad muy grande para aprovechar y poner en juego, proteger esa integridad y ese acceso para todos en el mundo, buscando cambios realmente positivos en este ejercicio. Y es que este país que hoy nos tiene con estos resultados, pues de ir ya conociendo estos cuatro grandes finalistas, tiene una población donde el 85% de sus trabajadores son extranjeros, migrantes, el 25% de su población son mujeres y el 99% de los cataríes viven en una ciudad, dejando pues toda esa ancestralidad que se basaba en el manejo de las tierras. En el gobierno y la economía es una monarquía hereditaria y básicamente controla el 13% de las reservas mundiales de petróleo, con un PIB per cápita de 50.124 dólares y una sociedad que tiene en su estructura cultural bastantes restricciones, como el consumo de alcohol en espacios públicos, las leyes estrictas sobre el comportamiento también relacionado con el uso de vocablos o de comportamientos vulgares o soeces en las vías públicas y las relaciones de personas del mismo sexo son ilegales. Para esas categorías entonces vamos a ver que los ejes de trabajo de la estrategia y sustentabilidad se desarrollaron sobre las bases de los ODS como insumos claves para el desarrollo de una estrategia, que contempla entonces un pilar humano, un pilar social, un pilar económico, un pilar ambiental y un pilar de gobernanza que buscan identificar precisamente que el legado se convierta en estándares y prácticas de clase mundial, que se brinde una experiencia en el torneo que sea de carácter inclusiva y que permite entonces demostrar responsabilidades de gestión en los impactos que se generen precisamente en esta sustentabilidad. Y es que Alta Wadi, que es el secretario general del Comité Supremo para la Entrega y Legado, una estructura nueva que se ha creado precisamente que está interactuando con el Comité Organizador Local y con todo el estado de la FIFA, toda su estructura, muestran que el poder de este torneo tiene la fuerza para generar una transformación que se vuelva la guía de este país, pero también del mundo para que este torneo sea siempre presentado mucho más como una práctica del fútbol, como un desarrollo más de este tema, sino que se comprometen con asegurar que esta Copa Mundo permita realmente generar legado social, humano, económico y ambiental, que sea de un carácter verdaderamente transformador en la historia. Y es que ya vamos viendo, por ejemplo, elementos como la infraestructura del país, que muestra que no solamente se ha incluido un gran metro en Doha, sino que el Aeropuerto Internacional de Hamas fue transformado, nuevas carreteras, hoteles y otras instalaciones contribuyeron realmente significativamente en ese crecimiento económico que va mucho más allá del pitazo final del 18 de diciembre, donde acaba esta Copa. Después del torneo, muchos de estos estadios y recintos circundantes volverán entonces a contribuir a la vida comunitaria con centros culturales, comerciales, tal como lo le va a pasar a este Estadio 974, el cual albergó un total de siete partidos durante la competencia y precisamente se desmontan a partir de este martes y su costo estimado fue de 300 millones de euros, 374 tal vez por el número de contenedores que lo construyeron o por el indicativo para llamar precisamente a Qatar. Y así vamos viendo que este proceso de desarrollo de la estrategia de sostenibilidad empieza por ese contexto actual de requerimientos que tiene la FIFA, que tiene la ONU, que precisamente permiten identificar prioridades estratégicas que permitan su evaluación y su análisis de la pertinencia basado sobre los derechos humanos. Algo que precisamente se le ha criticado mucho a Qatar, pero que ellos defienden de que es un proceso y cómo lo han ido desarrollando. La definición de objetivos de sostenibilidad con compromisos políticos, objetivos e iniciativas que marcan precisamente la participación de todos los stakeholders. Y esa es la apuesta final que tienen ellos a partir de una hoja de ruta detallada para su implementación. Vemos entonces cómo en todos los estadios se muestra también de una manera visual ese compromiso que tiene que ver con los objetivos que tienen que ver con la salud, con la educación, con la sustentabilidad y obviamente con organizaciones sostenibles, pacíficas y que buscan integrar y mostrar a través de la educación cómo se cumplen estos objetivos. Y es que esa estrategia que ya hemos conversado en lo ambiental busca mostrar las relaciones de innovación y básicamente que impacte en el medio ambiente, que en el tema económico catalice ese desarrollo económico, que en el tema social provea de inclusión cada una de esas experiencias en los eventos deportivos y que en ese pilar humano trabaje realmente por desarrollar un capital humano que sea salvaguardado con todos los derechos humanos establecidos y que a partir de la gobernanza se genere unas muy buenas prácticas para el desarrollo de estas competencias como tal. Y es que vamos a empezar a ver que a pesar de que estos estadios están muy cerca y que generaron mucha inversión y que pudieron entonces desarrollar elementos adicionales como poder participar en más de un evento deportivo en el día, se constituyen figuras como embajadores delegados y que son figuras reconocidas de carácter internacional desde el punto de vista económico, deportivo y social que ayudan a mostrar cómo se está desarrollando este evento. Se trabaja bajo investigaciones académicas y organizaciones reconocidas para avalar estos tipos de legado y se generan conferencias de prensa que promueven no solamente el turismo sino también todas las prácticas en materia de objetivos de sustentabilidad que cumple en este momento la organización catarica. Y es que estos ocho estadios han sido construidos de última generación con una innovadora tecnología de refrigeración que no genera impacto precisamente en la huella de carbono porque se busca mitigar a través de ese sistema de tecnología pues el reuso de agua y aire que permite llegar entonces a mejores condiciones en los estadios. Y es que adicionalmente se generaron paneles solares, se instalaron allí para alimentar las estaciones de carga de todos los fanáticos para recargar su celular, sus tablets, etc. Pero también le permite tener salas sensoriales para que los aficionados con características especiales, necesidades especiales, permitan disfrutar todo lo que el torneo tiene para ofrecer desde sonidos, desde imágenes, de colores que lleguen a motivar a toda la población a integrarse en el tema. Y es que para la FIFA World Cup en Catar 2022 vamos a encontrar un gran compromiso de esos stakeholders como Hyundai que ha proporcionado una impresionante flota de transporte respetuoso con el medio ambiente que incluye 592 vehículos de los cuales el 50% son híbridos, eléctricos o alimentados por baterías y 10 buses eléctricos. También vemos esta empresa, Mowat Salat Qatar, que está apoyando la entrega exitosa para FIFA de 4.000 autobuses de los cuales 850 son eléctricos, 800 taxis Carwa y 2.500 coches Economic Service. También hay episodios de, llamémoslo así, de presentación ante las redes de sustentabilidad y se llama Sustentability Series que presentan cómo van desarrollando esta estrategia y en este caso muestran cómo los desechos orgánicos de todos los partidos, de todos los estadios serán compostados, reciclados o convertidos en energía verde. Y así entonces han desarrollado programas de educación que muestran la innovación en estos procesos, innovación y deporte, en tecnología y deporte y van a lo largo de todo el desarrollo del evento haciendo estas conferencias como también las de salud que permiten entonces estudiar cuál es la percepción de las personas que están en Qatar frente a las condiciones de vida que genera el cambio ante el COVID-19 y todos los temas de salud mental que ellos reflejó. Precisamente una gran controversia va a ser el tema de las condiciones laborales con que se han construido los estadios, que ha generado una gran controversia y permite entonces ver cómo organizaciones como la UIT, como esta oficina de legado, como esta universidad, el College de Londres, Georgetown University, están en Qatar con todas las organizaciones de trabajo y la fuerza laboral migrante revisando todas las estadísticas porque precisamente una vez lanzado la información a medios de comunicación, ellos ya quedan como los culpables de una cantidad de muertes que cuando se analizan no van a estar más allá de un espectro de 50 muertes en cada una de estas construcciones. Siendo también lastimosas y dolorosas, pues han sido procesos que se han revisado y se han indemnizado. Lo que se ha propuesto como legado precisamente ha sido la integración entre los deportistas y los trabajadores, haciendo una participación en Estados Unidos, Inglaterra, Países Bajos, se espera aproximadamente Argentina, para de alguna forma mandar un mensaje al mundo de que todos construimos y todos trabajamos para el deporte y precisamente necesitamos más investigación alrededor del tema. Encuestas como estas que les mostraba ahora de salud llevan precisamente a plantear que hay que trabajar todos juntos por este proceso y que esta copa que llamamos precisamente una copa que trae todas las sorpresas del mundo en lo deportivo, también trae todas las sorpresas del mundo en que señala los objetivos de desarrollo sostenible para cada uno de los puntos de la estrategia que los stakeholders deben de cumplir.